¿Qué onda? ¿Qué onda mis gamers? Pues nuevamente por aquí trayéndoles un nuevo video. En esta ocasión estaba esperando por aquí un poquito a que saliera lo que es la temporada ya número 6 de Fortnite que la verdad luce muy, muy buena. Yo apenas hace un ratito por ahí acabo de iniciar el juego y acabo de ver por ahí las skins que incluye el pase de temporada y la verdad es que están buenísimas. A mí la verdad no me gusta mucho lo que son las skins femeninas en lo que es Fortnite pero aquí tiene unas que están muy, muy interesantes la verdad. Al menos a mí me gustaron las skins así es de que pues bueno luce muy bien por lo menos ahorita en el comienzo en lo que es en cuanto a skins, alas, delta y luego también con esa nueva modalidad que le agregaron estos como mascotitas, animalitos por ahí al personaje que ya verán por aquí más delante pues no se darán cuenta de que al parecer esto pinta muy, 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 muy bien aquí estamos viendo lo que es el trailer por ahí de inicio a lo que es la temporada número 6 de Fortnite ahí ya vemos que pues bueno ahí en lo que es balsa botín pues bueno lo que es el cubo por ahí se alza como creando una especie de isla hasta ahorita no me he metido todavía a jugar ninguna partida ahorita solamente estaba checando lo que es el pase por ahí de temporada y viendo las recompensas por ahí quedarán así es de que no, no sé cómo va a estar por ahí el mapa pero bueno ahorita solamente para mostrarles por ahí lo que son las nuevas skins como ven pues bueno por ahí tiene una de la caperucita roja y un lobo feroz también por ahí está una, lo que es un pico por ahí de tornamesa de DJ así es de que la verdad se ve muy bien aquí están lo que son las mascotitas que ahorita de este por ahí han agregado al juego me imagino que después más delante venderán otras mascotas también de este para los personajes obviamente ya en la tienda ya no en el pase pero pues bueno aquí estamos viendo lo que es el pase de batalla que es donde lo voy a comprar para ir viendo todas las recompensas por ahí que incluye y que ustedes también pues bueno por ahí se vayan dando cuenta que es lo que contiene y pues bueno ya dependerá de ustedes si por ahí se la quieren comprar o no pero bueno yo como quiera por aquí cumplo con mostrar lo que trae la verdad la verdad si no se han comprado ninguno este es el momento yo si no hubiera comprado todavía ningún pase de batalla en este momento me decidiría y diría ya saben que aquí está el dinero y ahora le denme mis skins como ven por aquí nos regalan lo que es la llama y nos regalan también esta que se llama calamidad que pues bueno es de esas skins legendares a las cuales pues bueno le vas cambiando el aspecto dependiendo de lo que vayas desbloqueando por ahí con el avance que vayas dando como ven por aquí al principio pues bueno también dan por ahí algunos de los que son emblemas para poner ahí a tu personaje vemos un emblema de fogatita vemos ahí otro de camioncito también por ahí está el de la isla que se acaba por ahí de alzar por ahí en balsabotín ahí está una de las mascotas que viene siendo un perrito les digo todavía no lo he utilizado y también han agregado esto que es música no sé cuándo se podrá poner me imagino que en lo que entras a las partidas podrás poner por ahí algo de música que te venden aquí en el juego ahí está la capa de la caperucita roja también que te la darán por ahí en ese nivel en lo que es el nivel 14 y pues bueno en el nivel 15 te darán por ahí el pico de la tornamesa que se ve muy bueno también por aquí está lo que es el emblema de lo que es un caldero ahí está de lo que es un haz de luz de tipo escape ahí está una ala delta, ahí hay más emblemas ahí está una indumentaria por ahí que es de una llama la verdad está muy muy chistosa, está muy buena yo ya quiero llegar a ese nivel para por ahí utilizarla también aquí está lo que es un graffiti también de caldero está un tomate de juguete también ahí está lo que es el camaleón está muy bonito el camaleón aparte está muy bien animado la verdad les digo este lo que es el pase de batalla este me ha encantado está buenísimo, está buenísimo este pase de batalla ya quiero empezar a subir por ahí de nivel para por ahí empezar a conseguir las recompensas porque la verdad sí, sí valen la pena creo que de lo que va ahorita en el momento me ha gustado más que el anterior de lo que he visto obviamente no he conseguido nada pero pues bueno sé que cuando lo consiga me va a gustar bastante, bastante más que por ahí lo que es el anterior como ven por aquí sale lo que es otra capita por ahí de lucecitas de audio esta otra a la delta, esta a la delta también me encantó la verdad está buenísima esta de carruaje está muy buena y también la otra skin que me ha gustado bastante es la de la caperucita y la de la vampiro también está muy buena el de este, el dragoncito ese también está muy muy interesante como ven también hay por aquí unos wallpapers para poner por ahí en el fondo de pantalla los bailes no es que me hayan gustado mucho pero por ahí por lo menos hay unos dos que están por ahí de este, bueno comparación del otro que creo que no traía bailes muy buenos pues bueno en este por ahí trae, trae algunos dos que están por ahí interesantes para mí obviamente habrá quien le gusten otros distintos pero como les digo por ahí para mí trae algunas cosas muy interesantes también lo que son esta que viene siendo una a la delta las alas de crepúsculo, ah no es un accesorio de mochila ok entonces está mucho mejor, esas alitas están muy muy buenas aquí está este otro perrito también de lo que es de mascota las mascotitas solamente les van cambiando por algunas cosas ahorita solamente hay lo que son perritos, lo que son dragones y lo que es el de este, ahorita se me fue el nombre pero el lagartijito ese, el lagarto ese que te pones por la espalda ese ahorita se me fue el nombre del animalito ahí está la skin que les digo, esa me parece buena a mí a mí me gustó esa skin ahí está otro dragoncito pero este es de color rosa y como ven pues bueno en los niveles bajos hay muy buenas recompensas ya lo que vienen siendo los niveles altos por ejemplo eso me gusta bastante, esa ala delta está muy muy buena la verdad esa yo la quiero conseguir pero ya, ya o sea ya quiero entrar y jugar unas 10 horas y ya llegar hasta ahí si se pudiera no llegar en 10 horas pero bueno ahí es donde queremos llegar y ya de lo que son en la parte final pues bueno todavía hay por ahí más recompensas no me gustaron tanto pero como quiera la verdad es que si está muy muy interesante este pase yo los voy a dejar por aquí con lo que es la parte final del video para que vean solamente ya por ahí las últimas recompensas así es de que pues bueno nos estaremos viendo por ahí en el próximo video cuídense mucho, gracias y hasta pronto canijos Chau, 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 chau chau, chau, chau